donde empezó a hacer su carrera y donde ha venido ahora aquí a Miami a esta mezcla de culturas latinoamericanas donde nosotros vivimos a continuarlos. Es una hermosa mamá, una hermosa profesional que me consta que ella no solamente canta sino produce, edita sus especiales y es muy exigente. La prototipo de la EVA 1987, Lizeth. La prototipo de la EVA El amor es un dios, construiremos con fe en arcas de Noé. Solo el amor crea, el final de esa cruel odisea, seré Eva y tu hada. Tu hada y miro, Eva, Eva, y nuestro amor, la última astronauta, Eva. Tu hada y miro, Eva, Eva, buscando en los escondros tierra nueva, Eva. Sin manzana, mi serpiente, mi amor, una vida por el amor, con las alas de arcángeles. Más allá de los ángeles, marineros del espacio flotarán, de New York a Beirut, una multitud, gente nueva, serán todos adáneas y evas. La vida es un flash, no rocemos botones atómicos. Solo el amor crea, el final de esa cruel odisea, seré Eva y tu hada. Tu hada y miro, Eva, Eva, y nuestro amor, la última astronauta, Eva. Eva, iremos abrazados por el mar, hasta el fin de la eternidad. Tu hada y miro, Eva, Eva, buscando en los escondros tierra nueva, Eva. Eva, sin manzana, mi serpiente, mi temor, una vida por el amor, con las alas de arcángeles. Más allá de los ángeles, marineros del espacio flotarán, de New York a Beirut, una vida por el amor, con las alas de arcángeles. Y nuestro amor, la última astronauta, Eva, iremos abrazados por el mar, hasta el fin de la eternidad. Tu hada y miro, Eva, Eva, buscando en los escondros tierra nueva, Eva. Eva, sin manzana, mi serpiente, mi temor, una vida por el amor. Tu hada y miro, Eva, Eva, y nuestro amor, la última astronauta, Eva, iremos abrazados por el mar, hasta el fin de la eternidad. ¡Gracias!